En este video te quiero mostrar una dinámica que uso para explicar la jerarquía de controles de riesgos según la norma OSA 18001 para ello vamos a usar un juego que ya hemos explicado antes se llama el Connect 4XL me costó 39 dólares en una tienda por departamentos este es el precio que se encuentra en las jugueterías y similares y sirve para varias cosas, por ejemplo lo usamos para la secuencia de accidentes hoy lo vamos a usar para la jerarquía de controles de riesgos justo el juego tiene 5 tubos y nos sirve porque coincide con los 5 tipos de controles de riesgos que establece OSA el primer tipo es eliminación, como eliminar el problema de raíz el segundo, como no se puede a veces eliminar, sustituirlo, cambiarlo por algo de menor peligrosidad el tercero, los controles de ingeniería cuando no se puede sustituir, no se puede eliminar entonces trata de ventilar, trata de implementar tecnología y cosas como esas en el cuarto, la parte de controles administrativos como procedimientos, capacitaciones, señalética y el último, que a veces es el que usamos de primero ponemos al trabajador un equipo de protección personal o EPP cuando debería ser el último medio de control entonces lo que hacemos a los trabajadores, les explicamos un ejemplo de cómo es la jerarquía de controles y ellos luego tienen que escoger de acá de esta, el juego trae 20 esferas como estas nosotros explicamos un ejemplo y ellos después tienen que, con las esferas restantes organizarlo como ellos creen que debe ir la secuencia el ejemplo sería un problema donde hay una empresa que tiene como insumo unos bultos, unos sacos de 50 kilogramos y el problema allí es el alto riesgo que hay en la manipulación manual de cargas ¿cómo haríamos para eliminar este problema de la manipulación manual de cargas? pues una forma sencilla pero costosa sería automatizar el proceso con eso, eliminaríamos el problema de la manipulación manual de carga casi todas las soluciones de eliminar llevan una gran cantidad de dinero entonces por eso las empresas no invierten tanto en eliminar a pesar de que es lo más efectivo sin embargo, automatizar una planta que tiene unos problemas de manipulación de cargas es costoso entonces, algunos no optan por eso el siguiente caso es sustituir como los bultos son de 50 kilogramos, ¿qué se les ocurre? ¿cómo podríamos sustituirlo por algo de menos riesgos? pues, cambiamos los bultos de 50 kilogramos por unos de 25 no sé cómo será la normativa de su país pero en muchos de los países en los que trabajo por ejemplo, Colombia, Perú una carga que es aceptable es la de 25 kilogramos y eso también en el mercado es muy común se conoce como una arroba es una forma práctica también de almacenar y producir estos bultos entonces es muy común ese 25 kilogramos o una arroba sería conveniente entonces para sustituir esos bultos de 50 kilogramos que están causando un alto riesgo en la parte de manipulación manual de cargas dividirlas por bolsas o sacos o bultos de 25 kilogramos sería la sustitución controles de ingeniería tenemos entonces que seguimos con el problema de la manipulación manual de cargas porque no se pudo eliminar una forma práctica de utilizar la ingeniería es en el mercado existen varias ayudas mecánicas algunos le llaman estocas algunos le llaman carretillas no sé cómo algún tipo de ayuda mecánica que esta persona en lugar de cargar él más bien lo suba y la pueda transportar fácilmente en esa maquinita en ese equipo con rueditas y que le ayuda a facilitar la labor sería entonces la parte de control de ingeniería el uso de la ayuda mecánica luego no se pudo convencer al proveedor o a la empresa de que comprara bultos de 25 kilogramos o el proveedor no quiso o no tiene el stock de esos 25 kilogramos igual te toca entonces seguir trabajando con los de 50 porque tampoco se automatizó entonces venimos acá a este control que es el control administrativo un control administrativo puede ser por ejemplo que la empresa decía entonces acá establecer un procedimiento en el que los trabajadores tengan que hacerlo entre dos ¿de acuerdo? son 50 kilogramos al hacerlo entre dos se divide la carga y logramos disminuir entonces ese riesgo el procedimiento acá en controles administrativos se habla de procedimientos capacitaciones señal ética ponemos una señal ética que dice prohibido el manipular en una sola persona es necesario hacerlo entre dos hacemos un procedimiento hacemos una capacitación y todo eso serían controles administrativos y por último ya al final es que pensamos mira para que él manipule mejor la carga para que él agarre mejor la carga y en caso tal la carga se le cayera en el pie no le pasara gran cosa entonces que use guantes para mejorar el agarre y que use botas para que en caso de una caída pueda disminuir el impacto eso es lo último luego ellos acá tienen el resto de las esferas que son 16 son 4 casos más que ellos van a poder armar acá y luego así de forma práctica aunque se equivoquen mejor porque si se equivocan tú allí le corriges y la gente aprende mejor cuando cuando comete errores entonces de una forma sencilla y divertida podemos explicar esto que a veces es complejo la jerarquía de controles de riesgos de hostas de G1001 si tienes algún comentario escribirlo en el box muchas gracias